Cambia mi corazón, limpia en mí la maldad, lo que no pueda ver, de mi error muéstrame. Guárdame para ti, dame tu santidad, en pureza y verdad, yo te quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Cambia mi corazón, limpia en mí la maldad, lo que no pueda ver. Bien, mi error muéstrame, guárdame para ti, dame tu santidad, en pureza y verdad, yo te quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Como una novia que espera y no desespera, que guarda su alma, que no la entrega. Grita enamorada, grita enamorada. Como una novia que espera y no desespera, que guarda su alma, que no la entrega. Grita enamorada, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Como una novia que espera y no desespera. Como una novia que espera y no desespera, que guarda su alma, que no la entrega. Te entrega y te enamorada. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.